¿Cómo está la bandeja? ¿Cómo dice que le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Si no, ponen TV el bot de ayer ¡Ah! ¡Eh! Baila por 10 segundos y te doy 10 bits Tío, hago un feed bailando El esqueleto de Minecraft bailando ¡Ya! Le rico bastaba Bueno, loco, me hiciste reír ¡Ya! Jamás cuando te fuiste que quise abandonar la partida ¡Ah, chico! ¿Puede ser que esta noche inserto mi miembro viril en algún miembro femenino? Miembro no, en alguna cavidad femenina, sea la oreja Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas ¡Uf! 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 ¡De ajo! La guacha estaba acá abajo, ¿no? Y una cachetada atrás del gallo ¡Dale! ¡No! ¡Ay, ay! Somos personas decentes, nosotros no insertamos nuestro miembro en ningún orificio femenino Mira, merci Te comento un poquito Te comento un poquito la data Mira, ¿qué le pasa? Pero... ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Pardón! ¡Sí, prensa, sí, prensa, sí, prensa, sí ¿Quieres ver a quién me parezco? Yo les voy a mostrar a quién me parezco ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 Tengo una vaina ahí, ¿eh? Tengo mucho bailando No, pueden tirar la negativa de esa forma ¿Me eché zarpo o cago en la ducha? Yo tengo una regla que está marcada en el 2 ¡Ey! ¡Ey! Che, no sé por qué se me abrieron como... Estaba por patina ¡Eh! ¡Gracias por lo divin! Toma, chupa, picántame una canción Esta noche oscura, te tortura la locura Procura estar a mi altura Aunque baja tu altatura Con decencia me escabullo Y aparezco detrás tuyo Use todo lo que quiera Porque yo siempre te escucho Tú eres el tequila de tu vida Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio Con todo su fulgor Caricias y esplendor Vos tenés que estar en una joda, ¿no? Llegas a la joda Te pones hasta la poronga en pedo Y te pones hasta la cima Y te pones hasta la cima Algún día la tendrás ¡Bien! ¡Gracias hermano! Radical Un traba Pero bien lindo eso Que no se le ven las bolas Que las tienen guardadas ¿Y eso habría vivido, Momo? Sí, eh Disculpas En el próximo stream Ya me van a llegar unos nuevos ¡AHHHH! ¡Qué calor que hace! ¡Eictivas! ¡Eictivo! ¡Eictivo! ¡E Mira como tarda en enfoque a la cámara, no, me he todo a la cámara Va con delay ¿Me puedo ir a mi casa? No, te quedas acá, escucha Escuchen este tema Agarra el micrófono de nuevo Ash Voy a cortar el stream, gracias por ver a Ash Uy, tengo una cantidad de pelotudes, agarra Además lo he harto a...